En la granja de mi tío En la granja de mi tío Hay un gato que hace Con un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay un pato que hace Con un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Una cabra hace Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay un perro que hace Un perro aquí, un perro allá Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Guau! ¡Ve! ¡Cuac! ¡Miau! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.